¡Hola! Grandes equipos, grandes partidos Aunque, bueno, realmente Muchos de ellos me han sido muy decepcionantes Por el poco fútbol Y aparte por los pocos goles, ¿no? Esperaba que hubiese más Más fútbol y Lo he dicho, ¿no? Pues que hubiese sido un partido Porque aquí vemos en pantalla todos los resultados Y muy pocos goles La verdad, muy pocos goles en mi opinión Sobre todo, ¿eh? Los Los llamativos, ¿no? Los que dices ¡Wow! Puede haber mucho fútbol, ¿no? En fin, la verdad que me he currado Me he currado lo que veis en pantalla A esta escena, ¿eh? Me lo he currado, pero vamos, ¿eh? Jugado por jugado, escudo por escudo Resultado por resultado, para que lo veáis todo, ¿eh? Cómo han quedado todos los partidos De esta ida de la UEFA Champions League, así que solamente por esta escena, ¿eh? Dadle un buen like A este vídeo, la verdad, ¿eh? Que me he matado, ¿eh? No sé por qué La verdad, inspirado, ¿eh? Una persona que está Inspirada, pues hace cosas como esta, ¿no? Vamos a analizar los partidos Vamos a ver, en mi opinión Cómo ha sido ese partido y Posteriormente Pondremos el porcentaje De Victoria Para qué equipo Pues es el mayor porcentaje Para que pase a la siguiente fase De cuartos De Final de Champions League En primer lugar tenemos Roma Porto ¿Eh? Un partido donde La Roma iba ganando 2-0 El Porto El Porto marcó Ese último gol En prácticamente los minutos finales, ¿eh? 2-1 Eh... Finalmente a favor de la Roma En su campo La vuelta se juega En el campo del Porto Y este es mi porcentaje De este partido Yo le pongo Este porcentaje De 45% De 45% A la Roma Para pasar a la Siguiente fase Eliminatoria Y le pongo un 55% Al Porto En su campo Eh... Ese gol Fuera de casa Que marcó el Porto En... En casa de la Roma Creo que Para mí es vital Para mí es vital Ese gol Y... Y de un resultado Muy bueno Que podría haber tenido La Roma Con un 2-0 Pues que en ese 2-1 Para mí le cambió Totalmente Eh... La dinámica Y las posibilidades De... De... De los equipos, ¿no? Sigamos Manchester United Eh... PSG Pues el resultado Ya sabéis El PSG jugó muchísimo Y se lo merendó En la segunda parte Al Manchester United En ese partido de ida Y pues solventó Con un 0-2 Un 0-2 Fuera de casa Así que en el campo del PSG Un 0-2 La verdad que... Uff Está muy complicado La verdad Está muy complicado Así que yo le voy a poner Un 85% Eh... Al PSG Para pasar a la siguiente eliminatoria Y un 15% Al Manchester United Si os está gustando La temática Y esta... Y este análisis De estos octavos Ya sabéis Apoyad con un buen like Y en los comentarios Dejarme también Vuestros porcentajes Que también me interesan Me interesan mucho Sigamos con el Tottenham Borussia Dortmund Un 3-0 En casa del Tottenham Es muy complicado De que el Borussia Le dé la vuelta a esto Yo lo pongo un 95% Para el Tottenham Y un 5% Al Borussia Creo que el Tottenham Lo dejó prácticamente Hecho en el partido de ida Sigamos De Liverpool 55% Con Bayern de Múnich Creo que un 45% Creo que aquí es una eliminatoria Muy igualada Ya sabéis Que en la ida Pues... Un resultado 0-0 El partido está abiertísimo Le doy un poco más de chance Al Liverpool Porque me gusta Más como se maneja Como equipo Me gusta más el entrenador Que dominan Aparte me gusta también más los jugadores Y como juegan La verdad Y lo veo ligeramente favorito Pero... Creo que será una eliminatoria Muy... Muy, muy, muy igualada Así que yo pongo un 55% Se me han quitado los cascos Por cierto Un 55% Al... Al Liverpool Y un 45% Al Bayern de Múnich Sigamos con el partido Que se ha jugado Hoy Atlético de Madrid Juventus El Atlético de Griezmann Y la Juventus de Cristiano Ronaldo Yo he de decir que ha acabado Muy decepcionado Con la Juventus He de decirlo, eh Yo ya sabía que iba a ser un partido Rocoso Con pocos goles Ya sabéis que El Atlético juega muy a la italiana Y la Juventus es un equipo italiano Imaginaba que iba a haber Mucha seriedad defensiva Pero no me imaginaba Que la Juventus pues Jugara tan mal La verdad Para mí la Juventus ha jugado muy mal Cristiano Ronaldo No ha aparecido en absoluto No ha hecho nada En este partido No ha hecho nada Y creo que el Atlético Pues se ha solventado bien Con un 2 a 0, eh Que le deja muy encarrilado A la eliminatoria, eh Y se lo ha merecido La verdad Se lo ha merecido En mi opinión Este partido Y mira que No soy de Atlético Ya sabéis que es un equipo Que tampoco me cae Pero he de reconocerlo Que ha jugado mucho mejor Que la Juventus Sobre todo en la segunda parte, ¿no? Lo voy a poner aún así, eh Aún así Ya sabéis que la vuelta Se jugaba en la Juventus En el campo de la Juventus Y también está el factor De Cristiano Ronaldo Que a lo mejor te aparece Cuando menos te lo esperas, ¿no? Le voy a poner un 60% Al Atlético de Madrid Y un 40% A la Juventus Ya sabéis que En mi opinión Desde que comenzó Esta Champions League Por el equipo Por como estaba arrasando En la liga Y todo esto Pues pensaba que La Juventus Era claro favorito, ¿no? Uno de los claros favoritos Pero ya viendo este partido Me genera bastantes dudas, ¿no? Sigamos con este partido Shaq 0-4 Manchester City 2-3 Vaya remontada Increíble Empezó marcando Agüero Que también se ha disputado hoy Por cierto, este partido Marcó Agüero El 0-1 Luego Remontó el Shaq Con dos goles Si mal no me equivoco De penalti Expulsaron a Otamendi Y el City Con uno menos Remontó dos goles Y pues Un 2-3 Muy favorable Al City Tres goles fuera de casa Encima ganando el partido Creo que ya prácticamente En mi opinión Está bastante hecho Así que le pongo Un 5% Al Shaq 0-4 En el campo El Manchester City Ya lo sabéis Y un 95 Para El City, ¿no? Sigamos ya con los clubes Que realmente más nos interesan Que es el Real Madrid Y el Barça, ¿no? Ajax Real Madrid Resultado ya sabéis 1-2 Un Real Madrid Que no dio Su mejor versión En el campo del Ajax Creo que Prácticamente Casi todo el partido El Ajax Fue muy superior Pero aún así El Real Madrid Pues pudo conseguir Ese resultado Rentable Dos goles fuera de casa La vuelta es en el Ibernabéu Pero ya sabéis Que en el Ibernabéu Muchos equipos Nos pintan la cara Ya véase Último partido De la jornada De la Liga 1-2 A favor del Girona Nos Sentenciaron la Liga, ¿eh? Y yo, pero sin embargo Quiero confiar un poco En el En la esencia De Europa Que tiene el Real Madrid Y le pongo Un 75% Al Real Madrid En el Bernabéu Y un 25% De posibilidades Al Ajax Vamos con el tema Del Lyon Barcelona Ya sabéis Un partido también Sin goles Vimos a un Messi gris A un Suárez gris A un Lyon Que realmente Tuvo muy pocas llegadas ¿eh? Y el Barça Lo intentó, lo intentó, lo intentó Pero Realmente El Lyon Se limitó solamente A defender ese resultado Para no encajar goles Fuera de casa El caso es que En el Camp Nou El Barça se crece mucho Y veo pues igualmente Que el Barça puede arrasar ¿no? Así que le pongo un 20% Al Lyon Y un 80% Al Barça Me gustaría saber ¿Cuál es vuestra opinión? ¿Cuáles son vuestros Vuestros porcentajes? En la caja de los comentarios Espero que Participéis La verdad Espero que participéis Si os ha gustado este vídeo Pues lo he dicho antes ¿Eh? Agradecer un buen like Un buen me gusta Para apoyar este vídeo Para apoyar este canal Si no estás suscrito Te aconsejo que te suscribas Que pronto llegaremos A los 8000 suscriptores Es una gran cifra La verdad Es una gran cifra Tendréis especial Y me podéis seguir En mis redes sociales Que no lo tengo En ningún sitio apuntado ¿Eh? Porque es una nueva escena Pero os lo voy a decir JKC Live Es sencillo JKC Live Tanto en Instagram Como en Twitter La verdad Que tengo muchas ganas Vamos a ver Cuando juega el Real Madrid El Real Madrid A la misma hora A las 9000 Partidazo Luego ya el miércoles Día 6 Juega el Porto Contra Roma Y el PSG Contra el Manchester United A la misma hora Y luego ya la semana posterior Manchester City Día 12 De marzo A las 9 Junto también A la Juventus Atlético de Madrid También 12 de marzo A las 9 de la noche Hora española Y luego ya Al día siguiente Bayern de Múnich Liverpool 13 de marzo A las 9 Y también se jugará Último partido De estos octavos De la Champions League La vuelta Barcelona Lyon 13 del 3 A las 9 De la noche En fin señores Aquí me despido Espero que os haya gustado el vídeo Y estad atentos Porque habrán Muchos más Un saludo Ahora sí Y nos despedimos Para un siguiente vídeo Chao